Pues sí, hoy traemos aquí una proposición no de ley sobre medidas para reforzar la independencia e imparcialidad de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Antes de entrar en el fondo de la proposición no de ley, sí querría llamar la atención sobre una cuestión previa. Es cierto que la Ley 27 de 2013 introducía un nuevo régimen relativo a los funcionarios y funcionarias de Administración local con habilitación de carácter nacional y, entre estas modificaciones, introdujo un nuevo artículo 92bis, en cuyo apartado 4 mandataba al Gobierno a un desarrollo reglamentario que a fecha de hoy no se ha producido. Desde entonces, desde 2013, está pendiente la elaboración de este reglamento y es cierto que existen cuestiones urgentes, tanto para el cuerpo de funcionarios habilitados con carácter nacional como para los propios ayuntamientos y existen colapsos preocupantes. Por lo tanto, nos parece que, antes de hablar del fondo de la PNL, nos parecía importante tener en cuenta esta necesidad de ver hacia dónde anda este desarrollo reglamentario. Hemos presentado una enmienda al respecto. Y, centrándonos ya en las cuestiones que trae causa esta proposición no de ley, se plantea la necesidad de modificar la legislación en cuatro aspectos. La primera, en relación al nombramiento, a la posibilidad o no de designación de puestos por el procedimiento de libre designación. En segundo lugar, procedimiento sancionador. En tercer lugar, las posibilidades de atribución de otras funciones. Y, en último, el sistema de retribuciones complementarias. Nos parece que esta proposición no de ley plantea un problema y unos objetivos de una forma muy parcial. Nos parece que el tema de los funcionarios de habilitación nacional necesita un análisis más específico, no centrada tanto en el colectivo, sino, sobre todo y muy especialmente, en la función. En esta función que se desempeña de control interno de legalidad y eficiencia en la escala de la Administración local. Estos cuerpos son, sin duda, la primera trinchera de defensa de la legalidad y de prevención de la corrupción. Y hay que realizar un trabajo, si es serio, concienzudo, realista, para ver cómo se mejoran estas funciones. Para contar con Administraciones públicas que velen efectivamente por la ciudadanía, con actuaciones más transparentes, más eficientes, más eficaces. Y habría que pensar en soluciones, como digo, más holísticas, que trabajen el tema de una perspectiva más global. Como, por ejemplo, algún autor ha puesto alguna vez encima de la mesa la posibilidad de la federalización de la rendición de cuentas, que podía ser una línea de trabajo de concepción, como digo, de la función en su conjunto. Las cuestiones que se plantean, por lo tanto, nos parece que son parciales. Y las soluciones, por lo tanto, solo podrían ser parciales. De todas maneras, hablando, bajando en algunas en las que efectivamente se ponen encima de la mesa, es cierto, nosotros sí que estamos de acuerdo con la necesidad de reducir la posibilidad de nombramientos por libre designación, no solo para la Administración local, sino para todas las Administraciones públicas. Creemos que es un problema que muchas, no solamente la Administración local, sino muchas Administraciones de índole autonómico, tienen unos porcentajes de nombramientos abusivos de puestos por libre designación sobre el porcentaje de provisión por concurso. Y nos parece que es necesario andar en una dirección que vaya eliminando esta provisión de puestos por libre designación. También nos parece importante revisar el sistema de sanciones actualmente existente para los funcionarios, los habilitados con carácter nacional, para garantizar que el desarrollo de sus funciones se realice efectivamente con la máxima independencia. Pero nos parece que la fórmula que se pone encima de la mesa no es la más efectiva. Nos parece que, por ejemplo, habría que transitar hacia determinados modelos o hacia determinadas fórmulas que protejan de una forma más efectiva que esta que se plantea en la proposición o de ley. Podríamos intentar actualizar el artículo 205 del reglamento de funcionarios de la Administración local, en el que se prevé cómo las sanciones que se puedan dictar por parte de las corporaciones no fueran efectivas. En el momento en el que estuvieran dictadas, advirtiendo una expresa ilegalidad contra algún acto o acuerdo, no fueran efectivas durante un plazo de tres meses. No digo que sea esta la solución, sino que habría que transitar sobre otras fórmulas, porque el que sea una Administración de carácter superior la que diste, en este caso, los procedimientos sancionadores, la que instruyan y resuelvan los procedimientos sancionadores, no garantiza, en muchos casos, desgraciadamente, esta independencia. Y habría que trabajar en otras líneas, o nos parece a nosotros que esa sería la necesidad de trabajar en otras líneas. En tercer punto, en relación a la atribución de funciones, es cierto que, en tanto que es una potestad para los entes locales, nos parece que no vulnera la autonomía local. Pero sí que es cierto que nos parece que no debería ser deseable confundir en una misma persona las funciones de dirección y las funciones de control. Nos parece que deberían ser dos funciones que deberían estar separadas. Y, en cuanto al punto cuatro, es cierto que estamos de acuerdo en la necesidad de encontrar mecanismos que desvincule las retribuciones de los controladores, de las personas controladoras, de las entidades que controlan. Pero también nos parece que hay que respetar, por una parte, la autonomía local, y, por otra, evitar también individualizaciones injustificadas de funcionarios habilitados de carácter nacional. En resumen, nos parece que en este tema no nos sirve pasar de puntillas. Es necesario trabajar en una reforma integral que permita garantizar la independencia de la función, también la autonomía local, que mejore el funcionamiento de las Administraciones públicas y que, además, debería trabajarse con los protagonistas, no solamente por parte del Gobierno, sino con los protagonistas de esta temática, como son, por supuesto, las asociaciones de funcionarios y habilitados de carácter nacional y también la Federación Española de Municipios y Provincias. Y este es el sentido que tienen nuestras enmiendas. Miraremos la transaccional y ya comentamos. Gracias.